MÁS DE LOS HOTELES. ME OYEN, ME ESCUCHAN, ME SIENTEN, YO ESTOY FELIZ, FELIZ DE QUE LOS TENGO. ¿Y QUÉ LE PASÓ A TAL? Y LE EXPLICARON QUE EN ESTE HOTEL HABÍA COMO, TODO LO QUE SE COBRABA ERA EN BENEFICIO PARA QUE LOS ANIMALES SE MANTUVIERAN EN SU HÁBITAT, QUE NO ESTABAN EN JAULAS, NUNCA ESTUVIERON DOPADOS NI MUCHO MENOS, YO NO SÉ PORQUE HAY GENTE QUE DICE, NO, NO, LOS ANIMALES ESTABAN LIBRES EN ESTE HOTEL, Y LE DIO EN UN MOMENTO EL BIBERÓN Y A SU SUEÑO A UN BEBÉ JAGUAR, Y SÉ QUE SE ARMÓ UN LABERINTO, PERO NUNCA FUE NI MASCOTA NI NADA. EN ESTE HOTEL, Y AQUÍ EN ESTE HOTELES. ¿ES UNO O YO SON VARIOS QUE TIENES COMO FINALISTA? JASJA, ESTO NO ES UN CONCURSO RAOLE. ¿ETONCES UNO SOLO QUE TIENES? ESTOY HABLANDO, SÍ, CONOCIENDO. ¿TE ESTÁS CONOCIENDO A UNO? AJÁ. ¿ES PELOTERO, BASQUETBOLISTA, JUGADOR DE BILLARD O DE CRICET? ¿Tú crees que después de lo que tú hiciste con Karina, esta mujer va a hablar? Jamás en la vida me va a sacar la palabra de aquí. ¿Cómo? ¿Qué hace él? Yo te voy a decir luego de la pausa. Pero no quiero salir, ¿no? Ah, ok. Este señor que ven aquí se llama Héctor Meneses y tiene una información muy importante que decirnos. Fue aquí en la plaza. Lamentablemente, pues este personaje se molestó con una persona que lo estaba grabando y, bueno, pues sucedió lo que ustedes ya saben. Héctor es el alcalde de Sempoala, en Hidalgo, México. Y el personaje a quien él se refiere no es otro que el actor Eduardo Yañez, quien según sus propias palabras se molestó con un señor del público que lo estaba grabando con su celular y lo golpeó de manera agresiva y violenta.